no aquí estamos estamos en directo un nuevo directo jugando con el imperio árabe en civilization 6 estamos a punto de conquistar la india de gandhi vamos a ver si todo funciona bien todo correcto ahora se ha quedado esto aquí como atascado vamos a ver si todo porque no sé qué mierda de cambios han hecho el civilization 6 ya lo constate ayer resulta que lo tienes que abrir desde epic y desde epic te manda otro lanzador de 2k y desde todos que tienes que lanzarlo y desde ahí ya hay cosas raras y cambios estupideces y absurdeces varios y variados estamos en directo ya lo hemos dicho lo volvemos a repetir el audio va bien va bien el audio a ver va bien el audio el audio bien ello que me alegro vale perfecto el audio por aquí va bien lo otro va por aquí bien voy a activar esto esto por aquí también va bien y ahora qué mierda me voy al juego continuar partida joder está la cosa chunga no configuración de chat cojones saber coño mierda me voy a mirar otra cosa socorro hobby hobby joder chido enormes professional chido que to Ajá, vale Eh, ¿qué cojones iba a hacer yo? Porque yo iba a hacer algo, vale, estamos aquí Tenemos poco tiempo de jugar, ¿vale? Hay poco time There is poco time Eh, a ver, tú Quítate de aquí Quítate de aquí Me veo un pequeño defecto al juego Y es que tardan demasiado las cosas en construirse Lo de los aviones me ha rayado Por cierto Pero tengo que construir aeródromos Para poder sacar aviones De producción Veo lenta la producción, es un poco lo que me tiene aquí Quizá debería escoger otra modalidad de juego No tan lenta para la siguiente partida Esta ha escogido lenta Estamos conociendo el juego Es la primera vez que desarrollamos una partida De manera más longeva Lol Eh, y No sé, no sé, no sé qué estaba haciendo yo Lo que estaba pensando Eh, vale Bien, perfecto A ver si viene Norby Cuando se le invoca viene Y a veces viene De oro voy fatal Le vamos a dar a siguiente Bueno, estaba en el norte Batiéndome el cobre contra Gentuza nórdica Gentuza nórdica Que es la India Estoy a punto de conquistar la India Venga, vamos a ver si lo conseguimos Y luego a lo mejor Emprendería un enfrentamiento Contra los rusos Y de esa manera Quizá podría hacerme Con todo el continente Seguramente Hostia, me atacan Jodos de puta Está un poco laggeado El juego Can of benefit Jodas, tío Me van a joder la artillería Uy Casi muerta la artillería ¿Lograré salvarla? ¿Lograré salvar la puta artillería? Joder, sí que tarda el turno Está un poco Como laggeado el juego ¿Por qué? No tiene por qué Este juego no Necesita tantos recursos Imagino que se irá arreglando Por favor, sal de ahí Vale, creo que me puedo escapar Si me pongo aquí A ver Este cañón que se mueva Aquí Esto que se mueva Aquí Casi pierdo la artillería, tío Casi pierdo la puta artillería Saquear Rendimiento 1041 de oro Es interesante lo del saqueo Pero bueno Total, me voy a quedar ¿Qué pasa? ¿Por qué no disparas? Bueno No es que les haya hecho mucho Estos que se fortifiquen Esto lo puedo subir a infantería Pero no tengo pasta No hay talegos Voy a llevarme estos cañones para acá Joder Aquí tengo tres de artillería Y esta artillería Tiene cuatro de Cuatro de brutalidad Artillería con cuatro de brutalidad Ojo Elegir producción Centro urbano ¿En dónde? En Cosicode Servicios menos tres Estado infeliz Menos dos servicios Construir edificios Coliseo Complejo de ocio Añadir desditos Complejo de ocio 415 turnos Es que es una risa Es que tarda todo Demasiado Demasiado Un comerciante Pues no estaría Además un comerciante Aquí Venga va 223 turnos Para un comerciante ¿Cómo pueden ir Algunas cosas Tan mal de producción? 830 turnos 830 turnos La partida está terminada Llevo 849 O sea Voy a tardar La mitad de horas que llevo En que esto construya algo La producción No me gusta un pelo aquí Es lentísima Macho La puta producción Debe ser que en esta modalidad De juego La producción Es lenta 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 Siguiente turno Vale Me parece bien Que dispares al cañón Es un poco raro Joder mancho Pero como es que este juego Me va lagueado Como me puede ir lagueado Este juego Como cojones Me puede ir lagueado Este juego Alcantarilla Médico Como la revolución De los sistemas De saneamiento Propiciada por la invención Del inodoro Coño ¿Puedo hacer un médico? Esto es nuevo Qué interesante Voy a hacer un médico Voy a hacer un puto médico Voy a elegir investigación Uf ¿Qué es esto? Alma antiaérea Ametralladora Balística avanzada Y en 13 turnos Y luego Tanques Voy a ir aquí A tope A tope Voy a ir aquí Elegir Bombay Médico ¿Cómo se hace un puto médico? Colono Contra Espía Mameluco Globo de observación Hostia Ah, qué interesante Un globo de observación Y el médico 293 turnos Aquí hay algo que está mal Tío No puede tardar 293 turnos Esto lo tengo que cambiar Para la siguiente vez Globo de observación Pero tarda demasiados turnos ¿Y no puedo hacer médico? Fe Tengo por un tubo Puedo comprar Todo esto Bueno, voy a reparar este monumento Mientras no lo pensamos Hay una cosa que quiero hacer El gobierno Estoy en teocracia Voy a necesitar algo De ¿Cómo? ¿Cómo que no puedo cambiar? ¿Qué mierda? No puedo cambiar Porque no tengo oro suficiente Vaya puta basura ¿No? A ver Vamos a tirar con esto Hostia El globo Me ha gustado el globo, tío A ver cómo lo hago Resistiré otro ataque Vamos a intentarlo Estos que se curen Estos que aparquen aquí Y les tumbamos de lo lindo Además lo puedo ascender Ascenso disponible Joder Puede atacar Después de moverse Perfecto Muy bueno Unidas, espera, órdenes Estos dos cañoncitos Que vayan Ahí Venga Poden ir No me gusta ahí Déjalos ahí Espera Tenía un ascenso Joder Ascenso disponible Siguiente turno Hombre, Norby LOL Twitch no arizó Joder Te echaba de menos ¿Cómo estás? ¿Se te pasó lo otro? ¿Se te pasó lo otro? Tal mejor ya, ¿no? Joder ¿Cuánto dices? ¿Cuántos dólares? 30, ¿no? Me has dicho 40 ¿Cuánto has dicho antes? 30 dólares Creo 30 dólares Ando mal A un solo disimulo Joder Joder Vaya destrozo Que estoy haciendo 30 con 41 dólares O sea que ha subido ya 41 dólares ¿Cuándo cobras? A partir de 60 Parece mentira Ganar dinero Como estás ganando dinero Norby Con el material De otros O sea LOL Y dijiste ¿Estás loco? ¿Yo cómo voy a hacer esto? No necesito más Lo puedo dejar sin mover A ver A ver Me he quedado loco Con lo de los médicos Serían 21.000 pesos chilenos Sí 30 dólares Se lo que es 25 euros Sí, sí Exacto Guay, tío Pero esto lo has ganado ¿En cuántos días? Ja, ja, ja Qué fácil ganar dinero así Sí, bueno Habrá un momento En que dirán Hostia Esto es resubido O algo En tres días Bueno 25 euros Cada tres días Tienes que darle caña A subir más vídeos Si cada tres días Son 25 euros A la semana Puedes sacar Como 50 euros Al mes 200 euros Falta que me lo boten Y se acabe esto Te lo boten ¿Será que te lo veten? Pues yo que sé Mientras sigas tirando Mientras sigas Sigues Los cañones no hacen mucho Restan algo Pero ya no hacen mucho Elegir producción Está Está lagueado El juego Es muy raro Médico Aquí puedo hacer un médico Pero tarda demasiado Demasiado Y el globo Bueno Es que tardan demasiado Los turnos aquí No entiendo Por qué tardan tanto Me mata esto En la modalidad De juego Que he cogido Es una mierda Y eso que no puse La opción de anuncio Cada 15 minutos Eso es que te salen Seguido Si pongo la opción De 15 minutos O cada minuto Exacto Ya tendría 50 dólares O cerca Joder Pues ponlo 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 Tío No hay manera De ganar dinero Lo que pasa es que es un poco Es un poco heavy Tío Es robar material No sé si me explico No puedo disparar desde aquí Hijos de puta Me acabáis de joder Me acabáis de joder A ver Esto lo tengo que sacar de aquí Si o si No me apetece nada Que me maten la artillería Es de lo poco Que tengo eficacia En el ataque Me acaban de joder ahí Me acaban de joder No sé si A ver Derrota importante Tablas No puedo atacar todavía Qué putada En el siguiente turno Tío Está como lagueado Es muy raro Uff Me desarma Haber tantos turnos Para construir Nada Es escandaloso Voy a ponerles A hacer un constructor Lo de los turnos Aquí es mortal Ahí tengo otro disparo De cañón Necesito otra historia Vamos a llevarnos Estos cañones Aquí A la siguiente Les conquisto No hay problema Este que se quede Tal cual Este que se quede Tal cual Siguiente turno Vale Van a por el cañón Dañado Pero no van a hacer mucho Más ahora lo retiro Puede que no haga falta retirarlo Agra es mía Va a caer ahora Si pongo la opción De 15 minutos O cada minuto exacto Ya tendría 50 dólares O cerca No Que se vería Que luego por dinero Jaja Dice Nervi El primero 3 con 16 dólares Ya Pero bueno Lo malo Es que monetice Los cuatro vídeos anteriores Cuando ya tenían Las visitas Y no gané mucho Con esos Pero el último Como dura una hora Los anuncios Se lo comen Más gente Y me dan más money Los anuncios Se los come más gente Pero los anuncios Del principio ¿Dónde has puesto Los anuncios? Es que aquí hay una colina Por eso no estoy llegando Bueno Primer zurriegazo Bueno Ahora está ya Vendida Voy a meter un cañoncito más Es mía Venga ya Entro con los mamelucos Tablas Si me van a dar tablas Paso Entra con estos Victoria importante Vamos Agra ha caído Conservar ciudad Conservar ciudad Elegir producción En Agra Algo que reparar Un granero Se me fue un momento El internet Y no sé si me respondiste O qué Sí, sí Te leí Y te respondí Este vídeo Mañana estará 200.000 Besitas Vistas Segurísimo No, pero ¿Dónde tienes Los vídeos puestos? Dices que no tienes Cada 15 minutos Pero ¿Dónde están puestos? Pon cada 15 minutos Tío Si la gente Se ha comido el anuncio Ya La gente Va a ver al Rubius Le da igual el anuncio Tío Ponlo Saca más pasta Bueno Estos que se curan Voy a por Deli O voy a por Misor Creo que voy a ir a por Misor Lo veo más viable Ahí no puedo avanzar Porque me funden Ahora voy a avanzar Con los mamelucos Ahí me disparan Me los llevo ahí A los mamelucos Esta es una unidad Que tendré que mejorar Tanques para allá Mira que es que aquí Me disparan No puedo pasar por ahí Joder Artillería Tampoco se puede mover A ver Estos Estoy sin oro Tío Voy a dejarles la capital Para el final Estos que se curen Estos que avancen Hasta ahí Este vídeo Puse el de anuncio Previo al vídeo Y al final Y estos que salen abajo Y los que se pueden omitir Pero esos salen random Los de previo Y al final salen sí o sí Pero entre medias del vídeo Salen cosas Tengo problemas de oro Cojones Tengo problemas de oro Y de producción Valentísimo No Es random O sea Pero pueden salir vídeos Entre medias Me denuncia Bueno Mientras me denuncie Si me declara la guerra Voy a por él Oh mierda Queda poco ya Me tengo que dejar Dentro de poco Mierda A ver Ahí me expongo ¿Verdad? Hostia Puedo disparar Directamente Y encima Tengo ascenso Joder Mamelucos Oh y además Puedo disparar Wow Esto es lo que les chuta La artillería Ahora mismo Es lo que les Lo que les abre la cabeza Les despedaza Ahora mismo Es que da miedo Que piensen Que es para puro dinero Tío Si hay mucha gente Que lo hace por puro dinero Ya lo sé Pero ya has dado un paso ¿No? O sea Te dará miedo Pero Vamos Que ya estás monetizando Macho No querías hacerlo Por miedo Y ahora ya estás monetizando Con lo cual no vale Lo que dices Lee arriba Cuando lo inicias En el previo ¿No? El anuncio Durante el vídeo Lo tengo desactivado Mete Mete A anuncios Durante el vídeo Do it You have to do it Quiero un puto médico ¿La meca Puedo construir un médico? 53 turnos Tío Es que es deprimente Globo de observación Vale Aquí producción Médico 90 turnos Es que tarda demasiado Tío Demasiado Un aeródromo Venga Voy a hacer aeródromo Me van a hacer falta Aeródromos A punta pala Aquí no hay nada ¿Verdad? Mira Quiero un médico Río de Janeiro ¿Cómo va? Joder 69 turnos Tío Es una pasada Que tarde tanto Estás atado De pies y manos Así macho Dice Norby Ya ¿Y si pierdo el dinero ¿Me lo pagas tú? No te ríes No Pero Es que sé Que antes o después Pues lo vas a hacer ¿Sabes? La primera que disparar Con esto Que es como Les fundes Pero bien Como se lo usted Todo Cuidado Ahí está Deli Hay que tener cuidado Donde pongo esto Otra opción Es jugársela Ahí no puedo disparar Pero me puedo poner aquí Y ahí estoy lejos De todo Tengo otro disparo Tengo otro disparo Yo lo dejo así Yo lo dejo así Que quizás mañana Tenga 37 dólares Que antes tenía Solo tenía 8 dólares Y ahora en la noche veo Y tengo 30 De locos Ni sé cuándo se retira O cómo No Tienes que ponerle Un número de cuenta O algo donde te lo paguen Y tienes que llegar A una cantidad Por ejemplo Imagínate Esto lo hacen a postas Son unos hijos de putas Imagínate que son 70 dólares ¿Vale? Pues hasta que no llegas A 70 dólares No te pagan ¿Qué ocurre? Que hay mucha gente Que nunca llega a 70 dólares Con lo cual se queda En tu dinero Tú imagínate Ahora tú tienes Yo qué sé Llegas a 69 dólares ¿Vale? Con un dólar más Te pagarían Pero cogen Y te banean el canal Pues YouTube Se queda con tus 69 dólares Así Tan pancho Y tan rico Unos ladrones De tomo y lodo ¿Y dónde veo eso? No lo sé Es que no me acuerdo Yo lo tengo hecho Desde hace mucho tiempo Y no sé cómo está hecho No me acuerdo Porque adentro Moverse por aquí Vamos con estos Los pongo directamente Ahí para acojonarles Los fortifico Esto los voy a poner aquí Los fortifico igualmente Siguiente Siguiente turno Quiero terminar de conquistar esto Para saber cómo conseguir oro Luego habrá que ir a por Delhi Para ir a por Delhi Va a haber que dar un rodeo De todas las tropas Así que voy a ir tropas Que no me hagan falta Y las voy a ir llevando Hacia Delhi Toma Estoy en esto Del estudio de YouTube Y no veo De retirar Nada de retirar Que no sé dónde está, tío A la siguiente cae Es que esta artillería Me la tengo que llevar Hacia Delhi Esto me lo tengo que ir llevando Hacia Delhi Me la voy a llevar hacia aquí De hecho Estas dos artillerías Las voy a dejar aquí En barbecho Para cuando haya Que conquistar Delhi Victoria menor Vale Vamos a esperar Un turnito más Y sin Un monumento 24 subs más, tío Aquí sube todo A cada rato Las visitas Más comentarios Ya estoy viviendo Como vive un youtuber Ah, no te dije Ya quité la música De 10 segundos Ah, vale Perfecto 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 Y qué te va a decir Están atacando Sin Tony son No sé qué te va a decir Pero la ira De Whitsy y Pottsley Fue imponente Y a medida que el sacrificio Atravesaba las cuatro salas Dedicadas al dios del sol El sol desaparecía Y reaparecía En el cielo Qué guay, tío ¿Y qué me dan? Jueite, Kotali De puta madre Y se queda dando vueltas Muy lol, ¿no? No sé qué me da Elegir producción Aquí no puedo hacer médicos Es curioso Sí, sí puedo hacer médico 70 turnos De verdad Es que es desmoralizador Lo que tarda Venga, una puta alcantarilla Bueno Esto está conquistado ya Voy a meterles Ostiazo Cañón azul Y es que ni me molesto Andar otro cañón azul Conservar ciudad Conservar ciudad Elegir producción Vamos a reparar el monumento Seguimos con los cañones Hacia el norte Ahí va, cuidado Ah, no Ese fuerte es mío Al ataque Jor Jor Estoy en recomendados Wow ¿Cómo? Ah, pero te sale recomendados A ti Que eres el autor Eso es muy normal No es nada Extraño ¿No? Mameluquis Vamos a guardar Por si acaso En la categoría GTA Salgo el primero Eres un cracazo Norby Y te dio por hacer El vídeo ese delantero Pepe, soy famosos Dice Norby Famoso Famosos Hostia, no No famoso Sino en plural Soy famosos Tú haces famoso Y nos llevas luego A la fama Me voy de este canal De mierda Hijo de puta Serás hijo de puta Ahora me quieren ofrecer la paz Hostia, me dan todo el oro que tienen Rechazar trato Quiero quedarme con todo lo que tienes Nos vimos cerdo ¿Te imaginas? Sí Claro que me lo imagino Claro que me lo imagino Sospecho que no voy a poder disparar desde ahí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Este que se cure Cañones para allá Don't move Ay, idiota Súbelo, súbelo, tío ¿Sería otro ascenso? Joder Uf Está subidísimo Elegir producción Medina Un banco Dale Dale, tío Dale, tío Un arsenal Campamento Alcantarilla Granero Dale Un granero Toma, hostia Este que se cure Me coño, te lo puedo ascender Bueno Este lo llevamos hasta ahí Hostia, desde una fortificación Esto va a ser la poña Este cañón que baje Porque este lo voy a destinar A Delhi Tengo una ruta En Isin ¿En serio puede haber ruta marítima? Cojones Bueno, lo que me interesa es que haya de carretera también Ahí hay carretera Ahí creo que hay carretera también Pero esta no hay carretera No, no había carretera Genial Hay new 7000 likes Y solo 100 dislikes Y mis miniaturas son re fáciles de hacer Pero llaman mucho la atención Hasgas Fondo del juego Las cámaras de los que están jugando Y unos textos para traer y listo Joder Joder, Norby, tío Te has hecho una máquina Eres una máquina de ganar dinero Y no lo sabíamos Y además has quitado los vídeos Qué traidor No, y me lo matan Y me matan a los mamelucos ¿Cómo pueden tener semejante atrevimiento? Pero ¿Cómo pretenden darme dos monedas? Ande que te follen En Absen se retira En Absen, sí, claro, claro Está vinculado en Absen, claro Pero eso te lo podía haber dicho yo Joder De un solo disparo Desde el 14 Les he quitado Toda la puta Ahí va No puedo disparar ahí ¿Por qué? Con este sí Hasta daño verles sufrir así Ahí Ahí, con este cañón no llego Qué putada Y hasta ahí son dos turnos Victoria menor Si le pego otro pepinazo Les podría conquistar Ay, qué putada Que no pueda pegarles Desde ahí A lo mejor desde ahí sí Voy a intentar El caballito Va a morir O me lo llevo rápido de ahí O muere Voy a protegerlo Ah, aquí tengo a estos Para conquistarles La siguiente baza Victoria importante Yo creo que lo voy a conquistar Ya me dejo de De hostias Se han salvado Mierda Qué hijos de puta Entraba dentro de lo previsto Eso Estos que permanezcan Que permanezcan Que permanezcan A ver si puedo entrarles con estos Han aguantado, ¿eh? Hijos de puta Estoy por entrar con el caballito Bueno, el caballito ya he perdido el turno Qué putada Está a punto de conquistarles, tío Guardar partida Uf, lo tengo que ir dejando ya, tío Qué putada Pues dime, es el Eso, dice Norby Tuve que buscar No entiendo cómo se usa HasHas Tienes que vincular Tienes que vincular Tu cuenta De Google O sea, de YouTube Con una cuenta de AdSense Tienes que crearte una cuenta de AdSense Sabes todo lo que te pida Ni siquiera sabía que eso seguía así, ¿sabes? Mosquete Mosquete se puede curar Que se cure Siguiente turno Ya tengo Pues vínculalas Las tienes que vincular Bueno, tío Es que con un solo cañón Conquisto esta mierda Ya está, se acabó Conservar ciudad Elegir producción Un campamento Un aeródromo Va a tener muy cerca En tiempo Un aeródromo Lo va a tener enseguida Voy a construir aquí En el Cairo Memphis Médico en 90 turnos Hasta los médicos Cuestan Molino de agua La más producción Y más historia En la reproducción Un monumento Más de cultura Coste Alcantarilla Un establo Vale Elegir producción Bombay Joder, macho Se termina un mogollón de cosas Un barco Creo que me construí un barco De una puta vez Si puedo No tengo barcos Buque blindado Ala Va a tardar 259 turnos Acorazado todavía más Madre mía Se te quitan Las ganas Faro Un faro Tarda tanto La polla Estoy flipando Amadevad Un faro Este sí que tarda Tío Un gran Ahora vamos con los tanques Hacia Hacia Calcuta Hacia Delhi que vamos Coño si no sepa ni mover Este tanque Que vaya para acá Este cañón Va a ser interesante Atacar a Delhi Vale Aquí hay unos Constructores Cerradero El Cairo Tengo un espía Vamos a espiar Quiero espiar a estos cabrones Atula 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 No lo he hecho mal Tula Moscú Tula 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 Y ahora que tengo Otra Tula 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 A ver Tengo otra Desde Sao Paulo Desde Sao Paulo A ver La puedo mandar A donde Puedo mandar Al culo del mundo No lo voy a mandar aquí A tomar por culo Siguiente turno Me voy a ir dejando Veré un vídeo mañana Puf Ni idea Veré un vídeo mañana Solo veo el saldo Y como mierda hago eso Pero lo tienes vinculado En Google AdSense ¿Ves el saldo? Si Google AdSense Lo tienes vinculado A alguna cuenta Donde te vayan a pagar Tienes que vincularlo A una cuenta de banco O a algo Tío Y cuando lo tengas vinculado No tienes que hacer nada En cuanto llegas a 70 dólares Una cantidad Te pagan No sé si me explico Un momento Estoy a punto De eliminar a Gandhi O sea Queda muy poco ¿Qué es esto? Un barco de mierda Ganas me dan de hundirlo Pero bueno Como les voy a conquistar Me da exactamente bien Guau Anda que no mola Termino de conquistar Deli Y luego ya me plantearé Si atacar a los Guau Les quedan Les queda muy poquito A ver Quiero ir con Estos Que vayan rápido Hacia allá Estos Estos que se curen Cañoncitos Para allá Cañoncitos para allá Cañoncitos para allá Cañoncitos para allá A ver A ver Estos obreros Aquí me Mejora recomendada Cantera Aquí tengo otro recurso Que hay que aprovechar Carbón esto Voy a guardar Vamos a ir dejando Si Ahora quiere la web Ahora quiere la web Norby ¿Sabes que ahora quiere la web? Y pretende no pagarla Alucina tío Alucina Puto Puto Hijo de puta ¿Te lo puedes creer tío? ¿Cómo se puede ser tan bastardo Macho? Si ya me dijiste ayer Ah vale Ya te dije Vale vale Si ya te dije Ya te dije Poca vida les veo a estos Para ser la capital Voy a necesitar No tengo por aquí Algo que pueda ir rápido A ver estos Si Estos Estos se pueden plantar De aquí Directamente Están aquí atascados Bueno Vamos a darle caña Debiste mandarle el texto Jaja De texto A ver con un poco de suerte Buah Creo que en el siguiente turno Podré conquistarles Con un poco de suerte Buah Ya hasta puedo disparar otra vez Buf Están en las últimas A ver Buenas noches Pepe ¿Cómo es que está en mi comédia Que podemos hablar Tú no lo usas Ya estoy hasta los cojones De tus tonos De tu forma que se corta Joder Déjalo Déjalo tío Déjalo que lo quiere llevar Abogados y todo O sea Pero el tío es un subnormal Quieres tu puta web Págala Y la tienes Si está todo hecho Está en tío Emperrao ¿En qué? ¿En qué está emperrao? Es absurdo Es que no entiendo La cabeza de ciertas personas No la entiendo Además que dijo Que no la quería Ahora la quiere Resulta que la web Estaba de puta madre Ahora es una mierda Y está Es idiota tío Págala Y tienes la web Ya está No hay mayor problema Es acojonante tío Y yo tengo que padecer Esas mierdas Es que es increíble ¿Sabéis? Estoy por construirle Un arsenal Bueno ya tiene Un campamento Alcantarilla Me dará más Dos de alojamiento De lo demás Tarda bastante Un comerciante No 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 Un médico En 83 turnos Demasiado Un constructor Un constructor Que nunca viene mal Belén ¿Qué puedo hacer? Maravillas Por ejemplo Una Petra Aquí Una puta maravilla Joder Vaya Pedro ¿Cuánto pago? ¿Qué quiere llevar? ¿Qué quiere llevarlo Hacia abogados? Hoy me dio feo El ataque Ya Vale Luego se te ha pasado ¿No? A ver que estos van a disparar Coño mi padre Pero o sea Pero Es que no entiendo esta gente Están locos tío O sea Me van a dar Dos Putas monedas De oro Porque durante 30 turnos Les de uno de algodón Y uno de zorro A ver Pero o sea No entiendo Estas estafas Ya Bueno No hombre Pero es ansiedad Eso Es un ataque de ansiedad Eso no es de manicomio De manicomio Es la esquizofrenia Y otras cosas Lo típico Que te levantas Y a quien hay que matar Era atómica He entrado en la puta Era atómica Apunta hacia la luna Pues aunque falles Tengo arma antiaérea Tengo ametralladoras Y con lo lento Que va construyendo todo Me da igual Tener todo eso Vaya mierda Me voy a combustión Que salen 11 Y tengo tanques A tomar por culo Venga esperando Los tanques Ya son la polla Bueno tío No hace falta Que le dispare Con tanta cosa Pero Le voy a disparar Con esto O mejor Como este está Para ascender Le disparo Con este A la mierda Se acabó Van a caer Ahora mismo Cuarto imperio Que me zampo De pánico No te calla Pero ataque de pánico Es de ansiedad Es un ataque de ansiedad Típico de ansiedad Cuando te pase eso Procura Centrarte en la respiración Y aflojarla Bajarla Respirar normal Y si puedes respirar profundo Mejor Por lo menos tengo un gatito Y me ronronea Ya eso sí ¿Ha venido el gato Cuando estabas mal? Adiós Vale Pues ya está Conservar ciudad Por supuesto Elegir producción en Delhi A ver algo que hayamos destrozado Un momento Reparar Y ahora vamos a ir Con todos los putos tanques Vamos a ir Hacia la frontera Con Rusia Por si acaso Para acojonarles O Si me aburro demasiado Están muy avanzados Tecnológicamente Los rusos Según creo Mierda Norby Es súper tarde Congo va en cabeza Con la victoria científica Victoria cultural Victoria cultural Voy el último Cabrones Victoria por dominación Voy ganando Victoria religiosa Y a ver Queda poca gente ¿No? No quedan todos estos imperios Todavía A ver La fuerza militar Bueno Fuerza militar 336 1180 Creo que podría Barrerlos Lo que pasa Que puede que tengan Está creciendo Tarde que son las 3 La noche es joven Curaros Y me llevo Todo a la frontera Con Rusia Porque oye Si me puedo Conquistar Todo el continente ¿Sabes? Pues el mejor Será No te parece De hecho Estoy por atacarles Los puedo Tantear Me gustaría Me encantaría Que me declararan La guerra A ellos Ascenso disponible Metralla Unidad Esperando Ordenes Hago dos turnos Este y otro Más Y saco Estos que se curen Estos caballitos Que cabalgan Dos mil visitas En diez minutos Ja 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 Hostia tú Cuántos años Necesito yo Para eso Vamos a dejar esto ya Un par de turnos Está conquistada A la India Aquí he visto yo Algo que Podía construir Esto por ejemplo Vaya Tres turnos Para ir hasta allí Que mierda Y sin Puedo hacer otra ruta La voy a llevar Al quinto carajo O quizá Lo podría trasladar De ciudad Hay carreteras Arriba En todo lo que he construido Si hay carreteras A Bombay Guardar partida Y último turno Que se me ha hecho Un pelín tarde No sé si llamar A una clienta Ahora De verdad Pepe Soy influencer Para qué tener amigos Te vendo mi cuenta ¿Cómo? ¿Cuántos caballos tengo? Seis de caballos Y de Ostras Una Me dan diamantes Que no tengo Me interesa este trato Me dan una mierda de oro Pero me interesa No la quieres ¿Qué cuenta? ¿Qué cuenta me vendes? Solo entiendo la amistad O la tierra calcinada Cambiar política Vale Puedo cambiar política Ahora sí tengo dinero Económico Necesito algo económico No Necesito económico Ya Está bien Lo de las constructores Pero A ver A ver Si hago esto Me quedo igual Me quedo igual Vaya mierda Buah 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 Qué mierda ¿No? Buah 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 A ver El triángulo Oh Esto está bien Confirmar política Más 63 de oro Bueno Algo he hecho con el oro Elegir principio Pues la mía Cuál más Serías famoso Cuál la de YouTube Si ya Pero ¿Qué hago yo con eso? Si yo no subo Vídeos del Joder Historia natural Urbanización Venga esto Elegir producción En Eridu Un espía Un comerciante Hostia La de comerciantes Que puedo tener Puff La polla Elegir producción En Méndez No tardar la leche En un centro comercial Va a tardar Pero para que quiero tu cuenta Mierda Estar de Norby Mierda Elegir producción Un granero Para que crezcan Los tanques Que se vayan moviendo Necesito constructores En el norte Por un tubo Hacia la frontera Con Rusia Este vídeo Será el segundo Más visto De mi cabal De tu cabal Lol Mola tu cabal Durante años Han estado Los vídeos De mejores momentos Dedicados A mi gran canal Que te han servido Para aprender A editar Cabrón Y ahora Ni siquiera Los muestras Avergonzado De tu amigo Hijo de puta Eres altamente Cabrón Yo ya sabía editar Cerdo Desde pequeño Ya bueno Pero te mejoraste Y aprendiste Un huevo Sin los vídeos Que me has hecho A mi No estarías Ganando Tanto dinero Mi hijo Montando ya Con 9 y 10 años Tío Editando Ventila Ventila Dice Norby Absolutamente Cierto O sea que has estado Jodido Y me cago en la puta ¿Cómo se te ocurre Macho? Mandar enviado Espérate Esto siempre me pasa Lo mismo El enviado Lo quiero mandar A zonas Como estas En que Vamos a ver Ginebra Cero enviados Es para no tener que conquistarles Que esa sería una opción Jatusa Cuatro enviados Bueno yo creo que es la que más me interesa Jatusa Confirmar colocación Puedo enviar otro Seis Siete Y donde lo quito Ocho Joder tantos Bueno Guardar partida Y por manía pura Me voy a echar una última Estoy en la era atómica Y no puedo ni construir aviones Vale Ahora quiero mirar una cosa Desde pequeño Mentira Estoy en las ruinas Dice Norby Estás más acabado Que el Chotis Estos me abrirán Sus fronteras ¿Verdad? Estos maricas A ver que ha pasado Con Jatusa Hombre No me abren Sus fronteras Serán maricones Elegir producción Avidos Lugar sagrado Campus Ya hay Campamento Mercado Necesito Oro Vale Ahora empieza a subir Por turnos Menos mal Ingresos 270 con 08 Más uno De tratos De Redule Con 12 turnos Más uno 28 enviados Más 241 De ciudades Costes 203 De unidades De ciudades Mierda Elegir producción Y Mercado Dale caña Dale caña Elegir producción Esto va a tardar La misma vida Voy a meter Un par de Unos constructores Van a tardar La misma vida Pero bueno En el caso De atacar Rusia Sería primero Esta ciudad De mierda ¿Verdad? Es donde tengo Los ejércitos Así que Es donde Atacaríamos Mira Uf Helicópteros Tienen Macho Joder Yo no tengo Ni helicópteros No te creas Que me entusiasma Mucho esto La verdad Puede ser Un hueso Difícil de rober Estoy más acabado Que uno Que se llama Pepe No le conozco Ascenso Disponible Ya verás El mosqueo Que se van a pillar Los rusos Van a decir Oye Todo eso Que hay en mi frontera De que va Y entonces Habrá que decirles No, no Estamos de paso Siguiente turno Aquí lo dejamos Joder Aquí hay más cosas Que construir Tío Tengo que llevar Este pavo Hacia allá Los constructores Es que no doy Abasto Macho Guardar partida Ya sé que sí Ya veré Cómo reorganizo Esto Ha caído La India De Gandhi Vámonos No tener Hasta 16 Caravanitas Salir Salir al menú principal Sí Y que lloven demandas Dicen que se tira pedos En directos Y le lloven demandas Joder Vámonos Vámonos Me he ido Me he ido Eso está bien Me he ido No Me he ido A más de lo que debería haber jugado Tío Por conquistar la puta India Dios Por hacerme con Todas las riquezas De la India Se me ha hecho tarde Salir al menú principal No tengo ni aviones Se hacen falta de aeródromos Para construir aviones Qué clase de mierda Es esta Tía tío En serio Para salir al menú principal Tanto rollo A mí mir Sí A comer y a dormir Sí Ya voy tarde Tío Y jugar no juego tanto Claro El cel que no carga Me cago en Dicen Joder tío En serio Así de bugue Cuidado se ha quedado Esta mierda Como para unas prisas Tío Ya Hombre Gracias Salir al escritorio Creador de mundos Pruebas Cómo le va tu hardware Contenacional Mods Salón de fama Escenario multijugador Muerte roja Battle Royale En este caso Escenario multijugador Tienes que subir a las demás Fracciones Que luchan por un lugar En la última nave Colonia Aparte de contra El propio planeta Las rondas Sosteniblemente 20 y 45 minutos En función del tamaño De la partida Multijugador Antiguos rivales Hay varias opciones Multijugador Solo consagrado Pag de legislación Anteca Y principios Salazar Hostia Esto puede ser interesante Aleatorios Bueno Venga va Vámonos Atrás Salir al escritorio Vámonos tío Quería que explotara el PC Ya Pues no explota Vincular cuenta Con Dash 2K Account Joder Vámonos tío Se me ha hecho un poco tarde Media hora tarde Se me ha hecho Por tu culpa Me alisé el pelo Estoy divina Dice Norby Ajá Claro Te tienes que ir preparando Para la fama Para salir en los medios Continuar partida Se ha vuelto loco Ahora ha salido del juego El puto cabrón Ya era hora Norby Me voy cagando leches Llevo media hora De atraso No sé si lo entiendes Half an hour Of atraso Así que Así que a la mierda Do the shit Just right now Do you understand what I mean? No No, no Sí, sí Ya Me quedo alone Venga, venga, venga La noche es joven No llores Joder No llores Venga La siguiente imagen Esta no La siguiente corto Esta Adiós